¿Cuál es la idea de populismo? En el sentido de, no sé si son buenos o malos, sino en el sentido de si son protagonistas activos o son espectadores. Si son protagonistas activos, nada indica que van a torcer la voluntad de la líder, pero sí que pueden influirla. El tema es para nosotros que los liderazgos no se delegan, los liderazgos se conquistan. Y bueno, Perón, Evita, Néstor, Cristina fueron líderes. Los demás tienen que constituirse en líderes. Eso hay que querer serlo, hay que tener la disponibilidad para hacerlo, pero a la vez hay que tener la experiencia acumulada, la decisión y también el tempo. ¿Qué quiere decir el tempo? Estar ubicado en tiempo y espacio, el ritmo, las maturías. Sí. No, te decía que es lo que no tengo yo cantando. Tempo. Bueno, pero bueno, lo puede suplir con sentimiento. Bueno, la idea de esto es que el 25 vayamos desde nuestro lugar, desde nuestra pequeña influencia, que vayamos todo lo más que podamos y instamos al conjunto de que vaya. Porque esa va a ser una instancia histórica. Obviamente que después todos los días pueden ser históricos y decisivos, pero este no es un 25 de mayo más. Ahí, para los que rememoren, ese día surgió el gobierno Néstor Kirchner. Y más allá de lo que ulteriormente ocurrió, le planteo a todos que lean, porque estaban en las redes, que lean el discurso del 25 de mayo que dio Néstor Kirchner, pero según se dice, redactó en totalidad, o en gran parte, Cristina Fernández Kirchner. ¿Y qué era ese discurso inaugural? Era un programa de gobierno. Quizás no con la precisión formal de un programa vinculado al presupuesto, pero sí que tenía muchas definiciones claras. Quizás después se contrataron en los gobiernos posteriores, más allá de que pudiera haber encontrado más avances y retrocesos. Ese discurso del 25 de mayo de 2003 era un programa de gobierno. Y era un programa de gobierno vinculado a esa época y vinculado a los sufrimientos, deseos y necesidades del pueblo. Ahora bien, estamos en una instancia no igual, pero con parecidos. ¿Qué pasaría ahora? Ahora Cristina planteó que la necesidad de un plan de gobierno, obviamente, un plan de gobierno siempre es necesario, pero no como en forma declarativa, sino con ganas de cumplirlo. Obviamente que después se disputa y se puede imponer en su totalidad, en gran parte, en parte mediana y demás, pero la cuestión es la disposición. Si el programa es meramente declarativa, no sirve de mucho. Si el programa es un programa para disputar poder, para disputar soberanía, sí que es válido y necesario. Ahora bien, ¿un programa de gobierno se construye solamente desde un líder o un pequeño grupo o debiera ser discutido por el conjunto? Acá nos planteamos otro tema. Mal llamada revolución, la reacción o reacción del 55, era válida. Que haber derogado por decreto una constitución estaba bien. Que haber llamado a una reforma constitucional en el 57, con la mayor parte del pueblo y sus candidatos proscritos, estaba bien. Es decir, que nos demuestra que todavía no volvimos a los años felices, los años peronistas, que fueron del 43 al 55. No fue una década, fueron 12 años. En eso también se parece al kirchnerismo, no es igual. Por los tiempos son distintos, los líderes son distintos. Pero también fueron 12 años, 43 al 55 y por otro lado, 2003 al 2015. Si no discutimos cómo salir de la situación de coloniaje en la que estamos, porque todo eso que se habla de la restricción externa, de que Macri tiene la culpa de todo. Macri tiene muchas culpas. Su padre también, y un montón de empresarios, grandes empresarios argentinos y extranjeros también. Pero no son los únicos culpables. Muchas de las agencias políticas tienen responsabilidades y debieran discutirse qué queremos hacer a la Argentina, para qué se vota, además de a quién se vota. Es importante a quién se vota y para qué se vota. Bueno, estos son los interrogantes. Nosotros planteamos ir el 25 de mayo de 2023, ahora, y después el próximo lunes, que no va a estar toda la duda revelada, pero alguna sí, hablaremos nuevamente del tema. Con esto me despido. Nosotros seguiremos reflexionando. Espero que ustedes también.